Para estos casos siempre es importante el derecho de defensa. Tenemos que tener en cuenta que si es una multa para cualquier lugar que sea a más de 60 kilómetros de la ciudad, siempre es bueno presentar un escrito en el cual se solicite ser juzgado en su lugar de origen, o sea, ser juzgado en la ciudad de Paraná, para todo ciudadano que vive aquí. Entonces, esa multa tiene que ser pasada a Paraná y va a ser juzgado por los jueces de falta de Paraná, porque luego, cuando vengan a renovar su carné, si tienen multas que sean en cualquier lugar del país, esas multas van a verse reflejadas para el momento en que vengan a renovar su carné. Siempre cuando ustedes reciban esa multa, abajo, lean la letra chica y ahí dice el plazo que tienen para presentar todo ese tipo de escritos. Así que es bueno que lo hagan. ¿Tiene un costo realizar el descargo? No, no tiene ningún costo, porque es un tema que está perjudicando a la ciudad de Paraná. Y también perjudica al ciudadano de Paraná puntualmente, en situaciones tan injustas como este tema de las fotomultas. Sé que son importes elevadísimos. Eso sí, o sé por las consultas que recibimos de otros lugares, pero sé que son importes elevadísimos. ¿Puede caducar una fotomulta? Y todas prescriben a los dos años. Eso por la Ley Nacional de Tránsito. ¿Y qué pasa cuando la multa llega tal vez un año después de que se produjo el viaje por el cual esa multa fue elaborada? Es que la multa esa quizás es el ciudadano. Si no le llegó la notificación en tiempo y forma, y a lo mejor cuando viene a renovar el carnet, ahí se entera. O sea, puede ser que se entere en ese momento y si no, cuando le llega la notificación a la casa. ¡Suscríbete al canal!